... Vamos a ir a Casino Casas, Ana, al 1400. Y más de lo mismo, de lo que venimos coleccionando. Mirá la cámara. Sí. Va, detrás de las rejas, la cámara, se van a robar un medidor de agua y van a dejar a los vecinos sin este servicio. Y son trece, o sea, son tres que van caminando, uno mientras tanto va mirando que no pase nadie. Son las seis y diez de la mañana, o sea, esto pasó durante la madrugada o la mañana de ayer, nueve de julio. Está trabajando en el barrio con los vecinos Carolina Lochezo. Caro. Hola, Caro. Analia, Juan Pedro, buen mediodía. Y así es, una historia que contamos repetidamente. En este caso puntual, Casiano Casas, al 1400. Esta cámara, como bien decían ustedes, detrás de las rejas, mostrando esta situación en la que tres delincuentes van caminando por la vía pública con total tranquilidad e impunidad, se roban medidores de agua. No fue ese solo, fueron más los que se robaron. De hecho, aquí, la cuadra en Casiano Casas, al 1400, vemos que todavía hay partes que están inundadas. Pueden observar ustedes. Este recurso natural, como es el agua, comenzó a salir de este medidor, ya que lo rompieron, como decíamos y mostrábamos ayer, cerca de las seis de la mañana. Y recién hace un rato, nada más, arreglaron este medidor, con lo cual comenzó a perder agua y quedó aquí estancada sobre la vía pública. Los vecinos, mientras tanto, es un panorama también, como comentamos, con miedo, detrás de las rejas, pero en sus casas, observando detrás de las cortinas, evitando querer exponer sus rostros por miedo a las represalias que puedan llegar a tener. Muchos de ellos optaron en hablar con nosotros fuera de cámara, tratando incluso hasta de cambiar la voz o de tomar algunos recaudos para que los delincuentes no vuelvan hacia ellos. Fíjense ustedes el miedo y la total impunidad que tienen estos delincuentes también al actuar de esta manera sobre los vecinos. Si les parece, compartimos el testimonio de una vecina que en primera persona nos relataba este hecho delictivo. Era para denunciar el robo de medidores de agua, ya es la segunda vez que me ocurre a mí, y ocurre en todo el barrio Casiano Casas, del robo de los medidores, tanto de agua como de gas. Como así también es muy continuo el robo de los cables, tanto sea del teléfono, del cable visión, y del alumbrado público también. Hemos tenido también robos de los motores de los aire acondicionados. Esto es bastante continuo acá en el barrio de Casiano Casas. Es muy triste y lamentable que no podamos hacer los descargos ni denuncias, tanto que como todos los vecinos acá tienen miedo por represalias. Claro, los vecinos sufriendo esto, o sea, son varios los vecinos que sufren esto, todos y en distintas zonas de la ciudad, son indistintos. Sí, vecinos y comerciantes, Ana, comerciantes que también nos hacen seña, nos piden a nosotros, hablen de la inseguridad, hablen de la falta de presencia policial en la zona, del cansancio que estamos teniendo todos los comerciantes y vecinos aquí en el barrio Casiano Casas, pero no se animan ellos a contarlo. Y si lo hacen, lo hacen detrás de cámara, con un micrófono, pero también con mucho miedo. Mientras tanto, los delincuentes, como mostrábamos recién en las imágenes del video, caminando, cometiendo robos, aquí con total impunidad y tranquilidad, a plena luz del día, mientras los vecinos están con miedo dentro de sus casas. Claro, volvemos. Un dato con respecto puntualmente al robo de medidores de agua, porque la empresa Agua Santa Asesinas viene todos los meses colocando mil, todos los meses por mes, mil medidores de plástico completo para evitar los robos. Desde abril en adelante hasta este mes, bajaron un 50% los robos, porque claro, al ser de plástico, no lo roban. Y también se lo atribuyen a los allanamientos que se han hecho en el mismo mes, el mes de abril, en las chaterrerías donde se fundía lo robado. Cerramos Biblioteca de Robos. Cerramos Biblioteca de Robos.